Buenos días, estamos aquí en Pino Franqueado, en la primera edición de Lion Classic, 4Score XR3i. 850 Sport Coupé, Pino Franqueado, Land Ramah. 850 especial, 4 puertas, Renault 11 Turbo, fase 2, ahí tenemos un Golfito MK2. El Sinca 1200 de naranjito, saluda, 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 pa' Youtube, pa' Youtube. Aquí tenemos un Merche, un 190, este un 190 o un 300, no lo sé, ahora tengo dudas. 850 Spider, 124, un Serie 1, farol redondo, Renault 4. 850, mirad que bonito, un Yugo Cabrio, el 2 caballos, mini 850, Super 5 GT Turbo, un 124, mirad lo que tenemos aquí escondido, detrás del 124. Un Lotus Elise, Serie 1. Este ya lo habéis visto en otros vídeos. Y seguimos con la moto. 127, este es dos puertas y este es tres puertas. Mazda MX-5, con la capota puesta. Y otro Golfito. Saludad, saludad, saludad. Y el que se encafichó. ¡Eh! Pero le pasé como al padre.